Manga como el armiño, fragante, pura y hermosa. Manga como el armiño, fragante, pura y hermosa. Los pétalos que se dan, yo me salía, si ya me alcancé estuviera la Rosalía de la Biblia. Si ya me alcancé estuviera la Rosalía de la Biblia. En el moriré de antojo, mi hijita y quien lo diría. Antes que se marchite, la rosa debe ser mía. Antes que se marchite, la rosa debe ser mía. La rosa debe ser mía. La rosa debe ser mía. Manga como el armiño, fragante, pura y hermosa. Manga como el armiño, fragante, pura y hermosa. Por su mirar profundo Y yo bien quisiera Decirle que en el mundo No hay que haber más quien la quiera Decirle que en el mundo No hay que haber más quien la quiera Son sus ojos negros Que me deslumbran Y en mil largas andanzas De bohemio el llor de adobrar Y en mil largas andanzas De morirme hoy en la madura De morirme al loco Milita hay quien lo diría Antes que se marchite La cosa debe ser día Antes que se marchite La cosa debe ser día La cosa debe ser día Milita hay quien lo diría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!